¡Anda a cagar boludo! ¡Anda a cagar! ¡Para boludo! ¿Con qué mata boludo? Bienvenidos a Call of Duty Warzone. Como ya saben, yo soy PDAPA y hoy vamos a estar jugando con unos amigos. Creo que hay un nuevo mapa, una cosa que me dijeron. Pero ya saben que yo estoy picoteando por todos los juegos ahí y es como que no le termino de pillar el gustito a ninguno. Pero, variedad, variedad, amigo, variedad. ¡Ah, amigo! ¡Hola, hola! ¡Uh, pasó, perro! El emmer dijo, se manda el PDAPA. ¡Al toque roque, pa! ¡Vamos arriba! De punta a punta y esto es... ¡Bora, bora, manito! ¡No lo pongo! ¡Toma, perra! Me mató el otro, pero uno se lo bajé. ¡Tankilo! ¡No lo veo! ¡Ahhhh! ¡No lo veo! ¡Hijo de puta, boludo! Bueno, caigo como Zoleta en water, eh. ¡Sí, está disparado! ¡Sí, está disparado! Caí como Zoleta en water porque fue una cagada lo que hizo. No puedo argumentar nada ante esa lógica Y como no, desconexión del servidor Pero serás pelotudo amigo, como te vas a morir así, serás pelotudo Muchachas, apronte las nalgas que llegó el team ¡Parte culos! Hoy vengo a follaros ¡PREPARA EL CULO! ¡TUBA! ¡Voy por el otro lado! ¡Aaah! ¡Toma perra! ¡Ah! ¡Hay un lado, sí, he saltado otro! ¡No! ¡Me bajaron de nuevo! ¡No! ¡Mate al camper boludo! ¡A culatazo! Toma, que quería le chita, le chita te doy Eres un enfermo amigo Acá Facu, Facu, Facu Ven, 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 Facu Acá, entra, entra, entra Acá hay un libro de Harry Potter, toma Pero qué chupapija ¿Te quieres morir, güey? ¿Te quieres morir? No, la concha de tu madre Mamá, mamá Bo, estás lindo igual Acá estoy en una casa, boludo, que tiene vista a la playa, boludo Estás lindo para venir a alquilar un fin de semana acá Ay, 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 ay ¿Cómo aguantó la bola de chiste? ¿Cómo aguantó la bola de chiste? ¡Está evitando morir, soldados! El enemigo entrando en el área Estoy otro Toma, perra Quería le chita, le chita te llevaba Uno de tus aliados volvió al juego Esa madre se ha existido, pero se conozca bien y se convierte El enemigo detectado en el área 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 Está de arriba todavía, ¿no? Ojo Uh, abatió uno en el aire, boludo Nunca me había pasado Abatidísima la perra ¡Van a no tocaros! ¡Van a no tocaros! ¡Van a no tocaros! Está lleno el brasilero acá Los ataca En la casa ha ido Si, pero la tope de frente Anda a cagar, boludo Anda a cagar ¡Pará, boludo! ¡Con que mata, boludo! ¡Pará! ¡Dejame llegar! Me mató porque es brasilero, no más Porque es brasilero, me mató Faltan algunos, reagrúpense en la zona segura Ahí baja confirmado Están en la casa Cagaste Otro maje se come leche Eso es parte de crecer, Timmy ¿Quién me mató? Había otro, boludo Había otro Qué hijo de puta, boludo Me cago a piña, boludo UAB enemigo activo ¡Aaah! ¡Los atacan! Bolívar, tenías una 193 bajas O sea, mataste 293 personas y moviste 472 veces ¡Jajajajajaja! ¡Qué pro! ¡Ve por este supuesto! Ah, bueno Anda el bobo del helicóptero Que no puede faltar Toma, perra Se me tranca, boludo La concha negra, boludo Eso me tiene repodrido, boludo Repodrido, me tiene Por tu culpa me volvió un bandido No hay nadie en ningún lado, boludo El equipo enemigo rastrea tu ubicación Me rastrean, ayúdenme Ayúdenme, tengo miedo Me rastrean Lanzando una de fragmentación ¡Qué hijo de puta, boludo! Otra vez los putos Power Rangers de mierda esto, boludo Mira, vamos a hacer la épica Vamos a llegar en cuatriciclo Hay un equipo ahí ¡Aaah! Muy bien Y están con sus armas aún ¡Joder! ¡Ata a cagar, boludo! ¡Estuviste practicando! ¡Estuviste practicando, dice! ¡Andale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Ay! ¡Joder! 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 ¡Ah, a usted le aparece en mi orden que a mí! ¡Ah, claro! Yo te soy sincero Yo hoy voy a la carnicería Compro un chorizo Una molleja Pongo el chorizo en el mao La molleja en el mao En el... En el... En el teclado, boludo Y juega mejor que yo, boludo Vaya, no encuentro fallas en su lógica Vaya, no encuentro fallas en su lógica Marcando a un punto de reunión Marcando a un punto de reunión Ah, tío, por favor Al momento, aliado y saludo Los pibes entrando al área Los pibes entrando al área Los pibes en el cielo Cae el copío arriba Al suelo Al suelo Oh, me salgó Oh, me salgo Oh, me salgo Oh, me salgo Ataca, me salgo, boludo Oh, como no va solo Imaginate que gano solo, boludo Que haremos la Champions Toma, perra Toma, perra Oh, me salgo Oh, me salgo Oh, no Oh, no Ay, la mierda Oh, me salgo Comía el tupper, boludo de aquí Jajajajaja Allí Va a salir por esa ventana Te dije, te dije, te dije, te dije, te dije La concha de tu hermana, boludo Y espero que les haya gustado Que hayan pasado bien este mes entero A mí me ha servido He crecido un poco No mucho, pero sí más de lo que Pretendía Así que nada, amigos, los espero En mi canal de Twitch Como FedeApa1990 En mi canal de YouTube como FedeApa Y los que quieran y puedan, me sigan en mi canal De Instagram como FedeApa13 Nos vemos en la próxima Les mando un saludo Grandísimo A todos, chau ¡Toma perra! ¡Toma perra!